Estamos construyendo esperanza, por eso con el presupuesto para este 2020 aprobamos más recursos para seguridad, para pensiones de adultos mayores y personas que viven con una discapacidad, más becas para nuestros jóvenes, para recuperar nuestro sector energético, para el rescate al campo y para lograr el acceso a servicios de salud para todas y todos.